El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos En esto consiste la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy estamos escuchando la palabra del Señor que nos insiste en el llamar, en el golpear, en el pedir Insistir, insistir Asimismo en esta primera lectura que nos presentaba de la reina Esther Dice que ella elevó Bueno, apliquemos eso a nuestra vida, queridos hermanos, de familia, de nación La leyva y nos inaláñan de situaciones, a lleva porque a la nueva sociedad Veía en una sociedad corrupta Una sociedad que poco a poco se va despedazando, queridos hermanos Porque nosotros, que somos cristianos Que tenemos que dar ese testimonio de vida, empeñarnos a hacer algo ¡Ay de mí! Si no evangelizar a Jeja y Señandés de San Pablo, evidentemente, queridos hermanos, que ya jata de Guatemala en Guatepeor, Jeja y Señandés, la gente lleva. Aopearé con las Jeñandés, dale, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Esta tiene que ser la actitud de cada cristiano en este tiempo de cuaresma. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros estamos convencidos, tenemos que tener dentro de nuestro corazón, que es el cambio, que es vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, a sus normas, a sus reglas. Pero para eso, ciertamente, el pedir quiere decir que nosotros estamos convencidos. Aopearé con ella de la jata, o en ella de hoy, a llevarla a la ñaca, a había jambes, a ella, a две, a un uñe, a un uñe. Queridos hermanos, muchas veces, algunos también entendemos mal esto, pidan y se les dará, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo en una oportunidad, a veces, a veces, a veces, o a veces, 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 a veces. Y así, queridos hermanos, les pongo un pequeño vicio, pero que es tan, tan, tan común en nuestras familias, en nuestra sociedad. Pidan y se les dará, pero ¿qué quiere decir el pedir entonces? Pedir quiere decir comprometerse. Si yo estoy pidiendo algo, es porque sé lo que voy a hacer con esta gracia de Dios. No es un milagrarismo el pedir entonces, queridos hermanos. Busquen y encontrarán. La ñayemo y no ya se ca, cojina, es porque tenemos esa intencionalidad. O sea, lleva peñan de pupe, peñan de pupe, ui. O sea, peñan de ñao, ese peñan de necobe, ui. Lleva ya se ca, a ya ya posejna. Y eso es lo que después, evidentemente, que el Señor hace que fructifique y hace que funcione, ¿verdad? De nuestra propia vida, porque el peñan de ñao, ya voy allá. Entonces, diga tú, mo, ay, oi, a yepa, oi, la cambio. Busquen, busquen. Peje cara. Lleva, peje cara. Y no de bello humo. Ay, a yepa. Y así mismo también, llamen y se les abrirá. Baise bigo peotro y cuata, yepa, entre comillas. Pero en realidad, el que llama tiene la intención en apto y peotrope, es en no y peotrope. Nenendu hangweisa. Apeotro con nenenduta en la medida en que vos estás convencido porque querés verdaderamente ese cambio y esa nueva vida. Y después nos hace esta linda comparación. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? Aquí, todo esto que viene a continuación con preguntas es para decirnos simplemente, queridos hermanos, que la misericordia de Dios es grande. El amor de Dios es enorme. Está aquí el Señor. Está aquí Dios. Y Él nos ofrece las posibilidades. Quiere decir que depende de nosotros esa primera parte, justamente, llamar, buscar. Y a tome beñandeyara. Y a yerure beñandeyara. Peis amante. Y a tu tome. Eñande. Porque Dios es misericordia. Misericordia que significa cor, cordis, corazón. Con el mísero, con el pobre, con el necesitado. Añande. Y a niecomerceros. O peare con la yerureta jina. Entonces, catuete. Ahí está. Características. Si le pide un pez, ¿acaso le va a dar una serpiente? No, queridos hermanos. Sabemos muy bien que no. El papá, la mamá, el cor, cordis, la misericordia, el amor, o y potanga, el pepe y ponamía, ayer ve y menbú pena guanata, era penguanata, yira penguanata. Y ustedes, que son malos. Ah, bueno. Tercer elemento. Son características nuestras, pero que, sin embargo, se muestran como bondad. Imaginen ahora, entonces, vamos a ese plano divino, a ese plano de Dios. ese que nos ha creado pero San Agustín en este sentido decía muy bien que Dios no te salvará sin ti mismo es decir, ese que te ha creado entonces te ofrece la salvación pero dice que si nosotros también nos abrimos aceptamos, pedimos, golpeamos no nos salvará sin nosotros mismos y eso es lo que hoy entonces en este tiempo de cuaresma el Señor nos está diciendo vamos a reflexionar, vamos a entender vamos a saber lo que el Señor nos está pidiendo y lo que nos está diciendo por eso justamente el autor sagrado se admira cuando dice cuanto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes háganlo por ellos en esto consiste la ley y los profetas que así sea que así sea que así sea que así sea